Caminando a la deriva Le pedí a Dios me dijera En donde estaba el amor De mi amor Y Él me habló cuando escuche tu voz Tú eres el regalo que tanto le he pedido al cielo Llegaste a mi vida y le has dado sentido a mi anhelo La llama encendida que el océano intentó apagarme Cubrieron tus manos a tiempo y el amor dejaste en mí ¿Tú? ¿Dónde estabas amor? Dilo tú ¿En qué estrella azul Caminabas buscando el Ede? Toma mi luz Que Dios sabe por qué te encontré Yo canto mejor Si a mi lado estás tú Tú eres el regalo que tanto le he pedido al cielo Te quiero, te amo Y tu nombre será eternidad ¡Gracias! 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 Decidí borrar la huella Que solo a ti conducía, para que nadie jamás pueda hallar La manera de llegar a ti Permite que la luna te cuente mi desespero Besar tu silencio, mirar sin mirarte, no quiero Dios ha construido un camino entre el amor y el fuego Calienta mis manos, promete, no me dejarás partir Tú, ¿dónde estabas amor? Dilo tú ¿En qué estrella azul, caminabas buscando el Ede? Toma mi luz, que Dios sabe por qué te encontré Yo canto mejor, si a mi lado estás tú Tú eres el regalo que tanto le he pedido al cielo Llegaste a mi vida y le has dado sentido a mi anhelo La llama encendida que el océano intentó apagarme Se eleva hasta el cielo porque yo volví a enamorarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video